¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo Fastboot en Nothing CMF Phone 1. Al principio, por esto, tendremos que apagar el dispositivo. Tras eso, tendremos que mantener pulsados a la vez el botón de encendido junto con el botón de subir volumen y lo hacemos hasta que aquí nos aparezca en la pantalla un menú en blanco. Así. Y bueno, aquí nos navegamos solamente usando el botón de subir volumen y pasamos a la primera opción que es Recover Mode. Aquí confirmamos con el botón de bajar volumen. Y si ya podemos ver aquí esta imagen en la pantalla, mantenemos pulsado el botón de encendido y pulsamos una vez el botón de subir volumen. Y ahora estamos en el modo de recuperación. Aquí nos navegamos de manera normal, pues para bajar usamos el botón de bajar volumen. Nos interesa la tercera opción aquí de la lista que es Enter Fastboot y la confirmamos con el botón de apagado. Bueno, y aquí tenemos el modo Fastboot y si queremos regresar al modo normal, seleccionamos la primera opción. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. 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 Hasta luego.